...al siguiente presentador, que además de ser el director de Personal Democracy Forum Latinoamérica, aunque no lo crean, hace otras cosas. Entre ellas, Felipe Heuser, es director de Ciudadano Inteligente, una organización que algunos de ustedes en Chile conocerán. Es también candidato a doctor por el London School of Economics en políticas de acceso a la información. Ha trabajado en diferentes ámbitos, ahora es Ashoka Fellow desde el año 2010 y sobre todo su plataforma más conocida y de la que nos viene a hablar ahora es Ciudadano Inteligente, con la presentación ¿Cómo abrir nuestros gobiernos con el poder de la tecnología? Les dejo a Felipe. Gracias. Hola, Felipe Heuser, gusto que estén acá. Vengo de la Fundación Ciudadano Inteligente, somos una fundación chilena que existe desde hace un año simplemente, o un poco más de un año en realidad, ya formalmente constituida. Y lo que me han pedido compartir con ustedes acá es una presentación donde nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo abrir nuestros gobiernos con el poder de la tecnología? ¿Cómo abrir nuestros gobiernos con el poder de la tecnología? Y la verdad es que pueden haber un montón de respuestas a esa pregunta. La clave en realidad tiene que ver con qué entendemos por abrir. O sea, partamos por definir eso. Y abrir pueden ser varias cosas. Pueden ser transparentar la información de alguna organización, del Estado. Puede ser abrir espacios de participación de la ciudadanía, interacción, construcción de políticas públicas participativas, etc. O puede ser abrir nuevos espacios tecnológicos, por ejemplo, de interacción. Mayor conectividad, mayor espacio, participación a través de la web. La Fundación Ciudadano Inteligente es una especie de mezcla en esta licuadora de estos tres conceptos. La Fundación Ciudadano Inteligente es una organización que promueve la transparencia, la participación de la ciudadanía, participación pública, y finalmente todo ello apoyado y engrandecido, de alguna forma, por las nuevas tecnologías. Transparencia, participación ciudadana a través de tecnología. Como les decía, tenemos solamente un año formal de existencia, pero en ese año hemos vivido un proceso que muchos de ustedes, de las comunidades desarrolladoras, de organizaciones sociales, han estado viendo. Comenzar con una muy buena idea, que generalmente se comparte con un buen café o una cerveza, o acá en Chile con una rica piscola, y tratar de cambiar el mundo con algunos conceptos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos desenvolver? Y finalmente, a veces, con lo que pasa muchas veces después de una conversación piscolera o con cervezas, que al día siguiente uno se olvida en realidad de cómo cambió el mundo el día anterior. A veces sigue funcionando, a veces uno se acuerda, y Ciudadano Inteligente creo que es un reflejo de eso, de una comunidad de amigos al principio, que luego se fue reuniendo, trabajando, utilizando la tecnología para promover la transparencia, para promover la participación ciudadana. El primer proyecto de la Fundación Ciudadano Inteligente fue el Vot Inteligente. Vot Inteligente es una plataforma que lanzamos para accountability político, control de gestión de la actividad política a través de la web. Nos lanzamos el año pasado, con ocasión de la campaña presidencial en Chile, entregando información a la ciudadanía sobre qué pasaba en esa campaña, con el objetivo de reducir asimetrías de información que separaban a los ciudadanos respecto a los candidatos. ¿Qué posiciones tenían cada uno de ellos? Poder hacerlas comparables, buscarlas. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo antes? ¿Qué es lo que dijo después? ¿Cuál era su posición exacta en una variedad de temas? Poder comparar entre ellos, poder compartirlo a través de la web. Aplicaciones en Facebook, por ejemplo, como esta de la media naranja, hacer un match entre las posiciones políticas de los ciudadanos versus aquellos que habían declarado los candidatos. ¿Cuál es el más cercano, en realidad, a mi posición? Te entregaba el resultado, por ejemplo, a esta aplicación. Había esta otra, que lo ocupamos a partir de un código en el Reino Unido, el Fix My Street, para quienes lo conocen, de una organización que se llama My Society. Esta plataforma te permitía hacer denuncias sobre campaña publicitaria ilícita, donde te metías al sitio web de Voto Inteligente, podías sacar una foto, por ejemplo, en un afiche colgado ilegalmente, un muro rayado, la dirección, y quedaba posteado en un Google Map, y se envía un correo electrónico al candidato, diciéndole, mira, en esta esquina, en este lugar, esto pasó, te tienes que hacer cargo. Entonces, la ciudadanía acá, interactivamente participando, controlando la gestión, en este caso, de la campaña. Pero, en realidad, Voto Inteligente comenzó a hacer su trabajo, para lo cual fue creada a partir de marzo. Desde marzo de este año, nos lanzamos a monitorear qué es lo que ocurre, no solamente en elecciones, sino que en el espacio intermedio de elección y elección. Esa es la accountability. Y Voto Inteligente se preocupó de monitorear toda la actividad del Congreso. Si ustedes ingresan a votointeligente.cl, van a encontrar información sobre todos los proyectos de ley que se debaten en el Congreso, van a encontrar las actas, van a encontrar información sobre las posiciones políticas que han tenido los actores políticos que han participado al debate. Cómo votan, cómo asisten, entre otra información. Acá ustedes pueden ver exactamente todos los proyectos de ley, semana por semana, pueden buscar las leyes, los debates, etc. Ahí en un buscador por etiquetas, etc. En pocos días más vamos a lanzar una aplicación que se llama Conflictos de Interés. Conflictos de Interés, nuevamente, la matriz de Voto Inteligente es utilizar información pública, organizarla y visualizarla de otra forma para obtener o hacer evidente información que antes no era encontrable o no era evidente por no tener la tecnología apropiada. Conflictos de Interés se basan en la siguiente premisa. Todos los parlamentarios en Chile tienen por ley de transparencia la obligación de publicar sus intereses y patrimonio. La ley los obliga, la ley de transparencia. Sin embargo, nosotros verificamos que la gran mayoría de ellos no lo hacía de una manera completa. Las declaraciones eran bastante incompletas, más bien, y nosotros utilizamos información pública del Diario Oficial, del Registro de Comercio, en algunos casos del Archivo Judicial, armando bases de datos que nos permitieran identificar cuáles eran verdaderamente esas relaciones de interés. En pocos días más van a conocer que más del 70% de los parlamentarios en Chile efectivamente no han declarado completamente sus intereses. Y nosotros en Voto Inteligente tenemos un mapa de dónde están todas esas propiedades, acciones, identificadas con distintos sectores y cruces entre aquellas relaciones y la forma en que han votado distintos proyectos de ley. La información pública... La información pública tiene ese poder. Y en la utilización de la tecnología con la información pública es lo que hace este jugo dinamita, que es lo que se trata de esto. O sea, la tecnología puede producir cosas que antes no se podían hacer. Ahí, por ejemplo, hay de un parlamentario en particular, como ven, en este caso él sí declara a Andrés Alamán, un senador chileno, un poco más de la mitad. Van a ver acá cada una de esas propiedades, acciones, y ver si hay relaciones de interés o no. Todo lo van a poder encontrar desde votainteligente.cl en algunas semanas más para aquellos que son chilenos. Ahora, Voto Inteligente no solamente a Contability Político. Este es nuestro principal proyecto, pero estamos moviéndonos desde Voto Inteligente hacia Ciudadano Inteligente. Porque Voto Inteligente es accountability político. Pero como dije desde un principio, acá se trata de transparencia, participación y tecnología. Y por lo tanto caben muchas más cosas dentro de eso. Lo que está haciendo la Fundación Ciudadano Inteligente es ser un verdadero laboratorio de aplicaciones web que permitan esto, transparentar, abrir, permitir la participación ciudadana a través de la tecnología. Tenemos varios proyectos que no voy a poder desarrollar todos ahora dentro de estos 15 minutos. Uno de ellos, este, también lo vamos a lanzar muy pronto, se llama Acceso Inteligente, para que puedan hacer solicitudes de acceso a la información pública al Estado, al Poder Ejecutivo, a través de una ventanilla única. Hoy día eso no se puede hacer porque tienen que acceder a cada sitio web de cada repartición pública por separado. Ahora sí lo van a poder hacer. Las respuestas a esas solicitudes quedan posteadas en formato de base de datos, de tal manera que en una segunda oportunidad ustedes pueden ingresar al sitio y buscar si ya está esa información publicada que ustedes quieren solicitar. La ahorra es tiempo al Estado, la ahorra es tiempo al ciudadano y nuevamente la tecnología acá nos está jugando una muy buena pasada, un gran favor. Ahora, para ir terminando algunos de los proyectos que les quería contar, este es nuestro último lanzamiento. Lo estamos lanzando oficialmente hoy. Todavía no va a estar en la web, pero ya queremos contarlo. Se trata de Cric. Cric.com es la última plataforma de Ciudadano Inteligente. Cric es una plataforma de datos abiertos, la primera en América Latina, construida desde la sociedad civil. Cric va a ser un buscador de dos cosas. Primero va a ser un buscador de datos públicos. Cric recoge toda la información que el gobierno ha publicado en sus sitios web, en una ventanilla única. Todas esas bases de datos que están hoy día online, la van a poder encontrar en Cric, etiquetada, clasificada, ordenada de una forma que te permita, por motivos científicos, académicos, o de accountability, periodismo, lo que sea, encontrar información relevante. Lentamente Cric, para aquellos que se manejan también con lo que se llama la tecnología del RDF o link data, está transformando incrementalmente esta base de datos hacia formatos conectados. Para los que no conocen lo que significa la potencialidad de link data, significa que cuando ustedes revisan una página web, es como en Wikipedia, que está hipervinculada, que toda la información está hipervinculada, de tal manera que ustedes puedan buscar semánticamente la información. Es llevar la tecnología a otro nivel. Lo que quiere hacer Cric es una plataforma para América Latina, comenzando en Chile, con un buscador de información pública. Primero en bases de datos, y luego ya a nivel de web semántica. Pero también va a ser un buscador de aplicaciones. Y esto es lo interesante. Esto es algo que recién está comenzando en América Latina y que ya está bulliendo en Estados Unidos, está bulliendo en Europa, que son las apps, las aplicaciones. Aquellas que ustedes tienen en el teléfono, otras que ustedes acceden en las páginas web que les permiten utilizar el transporte público o hacer accountability de alguna forma, etc. Todas esas plataformas requieren de información pública para ser construidas. La gran dificultad que tenemos la comunidad de desarrolladores en Chile es esa. No están los datos. Cric quiere tratar de solucionar ese problema proveyendo los datos, de nuevo, para efectos de accountability, pero también para permitir que la comunidad de desarrolladores web tengan las herramientas necesarias para construir aquellas aplicaciones que a todos nos van a ser útiles para distintos fines sociales, controlar las elecciones, participación ciudadana, etc. Eso es Cric. Y, como ya me están indicando que me queda poco tiempo, no voy a ahondar mucho más en eso. Y quería solamente volver a la pregunta, ¿cómo abrir nuestros gobiernos con el poder de la tecnología? Insisto que acá no hay una respuesta. Hay variadas respuestas a esta pregunta. La Fundación Ciudadana Inteligente es simplemente uno de tantos esfuerzos que hay en América Latina por esto, por permitir que los ciudadanos tengamos una voz. Hoy día la tecnología nos permite hacer eso de formas impensadas. Y creemos que esto efectivamente es un movimiento que está creciendo. Yo por eso quiero invitar a algunos de nuestros equipos de la Fundación Ciudadana Inteligente a pasar arriba del escenario para que vean que detrás de esto hay un montón de gente que está armando esta información. Acá las bases de datos no se construyen solas. En América Latina tenemos que poner mucho esfuerzo para trabajar, para levantar esa información. Y esto está hecho en base a gente que está convencida de que la información pública y la participación ciudadana pueden generar algo distinto en la forma en la que estamos construyendo la política. En América Latina no tenemos, como ustedes sabrán, toda la información pública disponible que quisiésemos. Sin embargo, con esfuerzo, con el empuje que todos los latinoamericanos tenemos, levantando esa base de datos, estoy seguro que vamos a continuar desarrollando nuevas aplicaciones, llevando la tecnología a distintos niveles para fomentar una mayor participación ciudadana. Termino con este gráfico, de nuevo, que les mencioné de Global Voices, un proyecto que está David Sasaki por ahí y Renata, no sé si ha llegado. Es un mapa de las distintas iniciativas que hay en el mundo sobre tecnología y transparencia. Este es un movimiento que está creciendo. Ustedes también son actores y son protagonistas de este movimiento. y simplemente eso, queremos presentarnos, somos la Fundación Ciudadana Inteligente y estamos tratando de cambiar la forma de participación política en Chile a través de la tecnología. Gracias. Gracias.